hola mi gente linda bienvenidos a mi canal cocinando con mari gracias por su apoyo gracias por estar esperando mis vídeos bienvenidos a mi canal en este momento vean que vamos a preparar un rico arroz aguado aquí tenemos un poquito de pollo esto es como medio kilo de pollo aquí tenemos un moñito de hierbabuena fresquito aquí tenemos cebolla chiltoma limones esto es una taza de arroz que ya la tengo lavada ya se está escurriendo y tomates maduros aquí lo ven así porque yo le quite los malitos que ya tenía porque ya estaban muy maduros nada de botar verdad entonces vean mi gente el próximo procedimiento es a se me olvidó ponerles cuatro dientes de ajo que vamos a licuar con todo el tomate maduro que les había dicho y el jugo de limón vamos a licuar vamos a agregar todo vamos a agregarle el jugo de limón para empezar le puse dos limones esto se lo va probando al gusto esto se hace con naranja agria pero aquí no encuentro naranja agria por el momento entonces vamos a agregarle el limón y vamos a poner a licuar entonces como ya licuamos el tomate vamos a agregarle la cebolla y la chiltoma vean sin echarle agua por el líquido del mismo tomate y la chiltoma vean vamos a agregarle un poquito más todo eso lo vamos a poner a licuar para poner a cocer el muy bien mi gente aquí tenemos la ollita donde vamos a poner a hervir el pollo vamos a agregarle lo que licuamos vean vamos a agregarle más agua vamos a agregarle más agua acuérdense que el arroz aguado tiene que quedar muy caldoso vamos a agregar el pollo vamos a agregarle el pollo y vamos a dejar que esto herva entonces miren ya tenemos el pollo aquí esperando que comience a hervir vean ya el arrocito ya lo tengo lavado la hierbabuena ahorita vamos a esperar que esto comience a hervir vean entonces como ven ya nuestro pollito ya está hirviendo vamos a agregarle el arroz la sal esta es una tacita de arroz que ya la tenía lavada vamos a echársela y vamos a echarle la sal y a probarlo de ácido por lo menos en mi caso me gusta muy ácido ya eso es cuestión verdad de gustos vamos a ponerle el arrocito vamos a moverlo vamos a ponerle la sal si le quiere poner con su me también se le puede poner con su me acuérdense que eso no se niega nada de esa vamos a moverlo ahí va el arrocito y vamos a ponerle la hierbabuena aquí está la hierbabuena ya está lavadita vamos a ponérsela acuérdense que no puede quedar muy seco verdad el arroz aguado es como una sopita de arroz con caldito de pollo, olores no puede quedar seco, tiene que quedar con bastante caldo si esto no se lo van a comer ahorita para calentarse pues ocupa agua, se va a secar más entonces no podemos dejarlo muy seco vean que rico lo probamos de sal y ahorita volvemos vamos a bajarle la llama un toquecito para para que herva con manera ya volvemos mi gente entonces miren mi gente ya este arrocito ya dio lo que tenía que dar vean así tiene que quedar lo tuve que cambiar de ollita porque tenía que echarle más agüita le van echando más agüita y lo van probando de sal lo van probando de ácido vean así tiene que quedar esto ya está ya lo voy a apagar para que vean que tiene que quedar así aguadito vean por eso es arroz aguado lo van probando de sal y esto ya estaría listo aquí tengo cociendo un platanito maduro para acompañarlo con el arrocito aguado vean mi gente linda ya ese arrocito ya está vean que delicia provecho bendiciones bebe 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 bebe